Hola chicos o las chicas, que tal como estáis? Yo otra vez Arcano710 en el análisis de la demo de Monster Hunter Ultimate 4 Bien hoy pues ya como hemos terminado todos los vídeos de armas y hemos visto un poco como van pues hoy quería hacer este análisis antes de que salga el juego este mes Bien, para empezar voy a explicaros un poco más que me ha parecido la demo en principal, bueno esta es la demo, vamos a entrar en ella la demo me ha parecido bien igual que la otra demo de Monster Hunter que salió me gustó pues esta también tenía variedad podéis elegir entre el monstruo más fácil hasta un monstruo más difícil y además pues nos deja elegir aquí como veis la dificultad al entrar no lo veis pero yo sí no nos deja elegir la dificultad entre experto y principiante que no está nada mal la verdad es una cosa que la otra demo del Monster Hunter anterior no tenía y estos detalles pues se agradecen bueno entrando más así en la demo pues como ya os enseñé tenemos tres monstruos ¿no? que es el Gran Hagi el Tetsukabra y el Golemagala bien si lo elegís experto creo que podéis ver los tres monstruos pero si elegís principiante no sale el Golemagala creo bien qué decir el Gran Hagi es un monstruo muy básico está bien que le hayan elegido pues como exactamente monstruo facilillo al que si empiezas matar está bien elegida esta opción es el más cutre que te puedes encontrar ¿no? y así si empiezas a jugar pues también ver que el juego se adapta un poco a ti luego tenemos al Tetsukabra que bueno ese ya es nuevo es nuevo de este Monster Hunter en nivel normal no está mal podrían haber metido a otro que no fuese él otro que ya hubiésemos visto en otras ediciones ¿no? mira que hay creo que sí que hay podrían haber metido a otro pero hombre ese nivel normal ¿no? de arriesgate a ver que te encuentras ¿no? no está nada mal además creo que tal y como es en el juego juego porque aquí están un poco retocados los monstruos ya que no no son tan fuertes como en el juego y y que bueno este creo que hace más movimientos de los que en esta demo salen no está nada mal ¿no? para ver un poco lo nuevo que te va a entrar y ya para finalizar pues está este el Gorema Gala ¿no? de los tres está el Gorema Gala el cual ya te dice el juego que cuidado porque si no sabes lo que sería jugar un poco ya bastante bien digamos y avanzado en el juego o sea ser un una persona pues eso que ya ha jugado a otros Monster Hunter y ya sabe pues más o menos a lo que se puede enfrentar pues te puede pillar muy de muy de sorpresa este monstruo ya que tiene una mecánica que no hemos visto antes y evidentemente si no estás acostumbrado en los Monster Hunter te hace papilla en cero coma ¿sabes? o sea tiene una mecánica totalmente nueva que no ha habido en ningún otro monstruo y si no no la sabes interpretar interpretar a ver que me trago interpretar pues te puede te puede destrozar en cero coma o sea no vas a durar nada contra este monstruo bueno luego aquí tenéis las armas para los que ya sepáis de Monster Hunter el resto ya lo ha sabido pero vamos a ver los notables voy a mencionar un poco los notables cambios que he visto en ellas para mí de otros Monster Hunter voy a empezar por las que ya están espada y escudo perdón sigue siendo un arma no está mal no está mal para empezar tampoco está nada mal y igual me sigue igual pareciendo igual pero igual un poco más rápida y algún combo así más rápido y y versátil no más que antes que era una era un arma digamos de te proteges y atacas ¿no? bastante rápida que no está nada mal ¿no? y veo que la han mejorado así un poco con algunos combos más más digamos ágiles espadas dobles creo que sigue totalmente igual que como estaba igual le ha añadido algo pero vamos me sigue pareciendo un arma ágil pero hay que utilizar con cuidado ya que no te puedes proteger ya que tienes que estar muy encima del monstruo gran espada sigue estando igual la noto un poco un poco más rápida y el combo que le han añadido muy muy bueno conseguimos espada larga que me parece igual como estaba no no he visto cambio el martillo de lo poco que lo he utilizado no he visto cambio tampoco o sea sigue igual me sigue sin gustar nada la corna musa igual que nosotros monster hunter también no ha habido notables cambios pero vamos a mi esta arma si que la utiliza y no está nada mal bueno la lanza y la lanza pistola la lanza si que he visto cambios he visto que está más la he visto como un poco más veloz más ágil lanza pistola no hablemos vale o sea para mi sigue igual que si he estado siempre en todos los monster hunter hacha y espada veo un arma más ágil es muy raro porque sería un arma más pesada pues la veo como un arma más ágil yo creo que la veo incluso más rápido en el modo espada en el modo hacha sigue igual pero en el modo espada si que le han pegado un buen cambio a mi parece ballesta ligera y ballesta pesada siguen igual no hay ningún cambio y el arco este arma la han destrozado para mi gusto destrozado no voy a decir más la forma de utilizarla para mi es pésima o sea no me gusta nada ahí si que lo voy a decir que para mi esta arma la han destrozado o sea dudo que la vuelva a utilizar bien sobre las dos nuevas armas tanto el glaive bebé insecto como el hacha cargada cuando yo veía este juego cuando salió en Japón estas nuevas armas pensé que sus combos iban a ser bastante complicados tal que iba a costarme igual un poco dominarlas lo típico de oh son nuevas seguro que se me darán bien y luego ibas pensando igual son más complicadas de lo que lo parecen a mi que llevo jugando muchos monster hunter el el glaive insecto me ha costado poco me ha gustado mucho y la veo un arma perfecta para en vez de espadas dobles pues si antes te gustaban las espadas dobles también utilizan un poco el glaive insecto ya que funcionan un poco semejantes no digo que sean iguales iguales pero se parecen un poco a mi parecer en la mecánica de como esa arma en combate se mueve y tal me parece un poco solo que el glaive insecto es un poquitín no es tan como las espadas dobles pero depende de lo que haga se puede convertir en un arma que haga destrozos en el combate así que el glaive insecto punto positivo para este monster hunter y el hacha cargada pues es un un arma pues como esta última el hacha espada pues el hacha cargada es algo nuevo que me ha encantado o sea el modo espada y escudo es rápido como el propio espada y escudo ¿no? o sea el modo esto que veis aquí espada y escudo es igual de versátil ¿no? que este y el modo hacha cargada si la estás utilizando bien es tan rápido como tú quieras ¿no? depende de cómo hagas los combos y tal el arma se puede convertir en un arma muy lenta si no la tienes muy bien pillada al manejo o en un arma muy versátil como el la espada en las espadas dobles no pero pues como el modo espada del hacha espada sí o sea tienes un tringulo y si la sabes utilizar te dará buen uso básicamente todas las armas hay que saber utilizarlas para que den pues esa buena utilización bien siguiente el multijugador bueno el modo local ¿no? que es con amigos cerca o sea estando tú al lado de otra persona lo ha habido siempre pero el multijugador es un punto para mí mega positivo lo voy a decir así mega positivo para este Monster Hunter que es algo que antes no tenía y que de mentemente ha destrozado las gráficas para mí de este juego o sea son la hostia o sea no digo o sea ya tenía unas expectativas había una gráfica en mi en mi en mi cabeza ¿no? de que Monster Hunter iba subiendo pues aquí la gráfica o sea boom os ha pegado hacia arriba ¿sabes? ahora mismo está en el espacio exterior la gráfica de mi cabeza pues me ha encantado me ha encantado o sea es 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 algo o sea el Monster Hunter que puedas en la 3DS o New 3DS o donde lo vayáis a jugar poder conectarte con otras personas que no están aquí y poder jugar que es lo que siempre habíamos querido este es el sueño que yo siempre había tenido y que por fin se ha cumplido punto mega positivo como me había dicho y para finalizar ya el vídeo iba a hablar un poco sobre los gráficos he estado viendo en muchos foros que la gente se queja por los gráficos ay es que los gráficos son muy malos se ve muy piselao vamos vamos a ello vamos a verlo vamos a verlo no me voy a pasar ahora en Hagi evidentemente vale pero quiero que veáis los gráficos vale a ver vamos a acercar al cazador a ver si se puede porque aquí no me deja hay cosas más raras a veces no a ver si ahora me deja acercarle esto que hace aquí o sea no me digáis que no veis bien la armadura haciendo estas bobadas que la gente siempre hacemos para ver como se ve la armadura de cerca y tal o sea yo lo veo bien y los gatos también igual vosotros vosotros en el vídeo evidentemente lo vais a ver mucho peor vale o sea lo vais a ver no mucho peor sino peor calidad que yo lo veré que lo estoy viendo yo en la consola pero a ver yo lo he jugado y no me parece que sea mirad que fluidez tiene el juego mirad todo lo que podéis hacer o sea y me dices tú te quejas os quejáis de los gráficos cuando hemos jugado a un Monster Hunter por los gráficos o sea yo no juego a Monster Hunter porque aquí tenga gráficos 1080 Full HD Blu-ray hostia puta super máxima eh vamos eso creo yo o sea para mí sigue guardando esa esencia que yo en PSP cuando lo jugaba en PSP o sea para que quiero tener super gráficos y hostias o sea no lo entiendo no lo entiendo también son gustos no cada uno tiene sus gustos yo lo respeto pero sinceramente yo a este juego no le veo ninguna pega yo ahora mismo le estoy jugando estoy viendo que la cámara no se está grabando igual que yo lo estoy viendo aquí pero yo lo veo de putísima madre o sea vamos esto de que de los gráficos y tal me parece me parece una bobada bueno y ya para finalizar me gustaría que en comentarios me dejaseis pues que os ha parecido que os ha parecido esta demo si la habéis jugado o por cosas que hayáis visto o gameplays los gameplays míos los de otra persona que me digáis pues que os que os ha parecido que os ha parecido y que que me lo comentéis me lo pongáis en los comentarios y con esto pues ya acabo nos vemos en el próximo vídeo que suba que no sé que será y adiós